¿Cómo es compadre? Es el grito de todas las mamacitas El chiflío de los hombres Pa' que vean que quien manda el grito de las mujeres Quiero que esta canción toda la gente me ayude a cantarla, ¿sale? Que salga bien parejito, que se vea como escucha Porque eres tan... Más fuerte Gracias Si me trataste como a un juguete, se ha sido ya abandonado Si no comprendes que el amor es algo más que besarnos Y pido a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no tiene sol en sol, que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con su cara morena Y decirte que hay corazones que no oyentan la tormenta Y a veces la miro y lloro y lloro Pero siempre que pude un buen final Ver a las nubes tapar las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me asesinaba Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo venía Sin ti yo venía tardes de historias Y historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería Tanto que yo Por ella moría Eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Con la que yo sufro de musa de mi amor Y tanto te quería mi hija Y no me supiste aprovechar mamacita Y muero por sueño musical ¡Viva! Música Busco en el recuerdo y no encuentro mi pasado Las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado Tú sabes dejar la última frontera te hubiera llevado Que los senderos de la vida hay que tomarlos con dos manos Y a veces la miedo y oro y oro Pensaba que no pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar las estrellas Estrellas que solo les quieren mirar Porque eres la cuna que me asesinaba Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo venía tardes de historias Y historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería tanto que yo A ver que se haga fuerte Por ella se moría eso bien lo sabe Dios Y ella es la reina de mi inspiración Con la que yo sufro la musa de mi amor Con la que yo sufro la musa de mi amor Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil Porque la vida pasa y pasa y te quedo a mi manera En la que yo sufro la musa de mi amor Que nos acompañe más adelante con nosotros Continuamos avanzamos rápidamente Esta es la música Ponzoina musical de Durango Lo dice Le dice El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, las nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en sus respuestas Y para su dolor, solo fin Él se fue, sus cabellos pitados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del bar me llamaron a tocar Y unos sobrevecidos de blanco le dijeron Y ella gritó, ven, señores, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve en la calle, pero fue por amor Y la nuestra nuca se acabará chiquitita En el hospital, en un manco al sol, se le puede ver Sonreír, consultando su viejo reloj Pensando en que debe venir a que se marchó y se llevó con él Su corazón no detrás, le espera en sus nubes al sol En ese mundo de ayer que solo fue de los dos En ese mundo que triunfó el amor Listo Y los muchachos del bar me llamaron loca Y unos sobrevecidos de blanco le dijeron Y ella gritó, señora, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Que se haga fuerte, dice Y los muchachos del bar me llamaron Eso Y unos sobrevecidos de blanco le dijeron Y ella gritó, señora, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Fue por amor Fue por amor Gracias Más de los temas que tenemos por ahí Segundo material discográfico Se llama La Loca Gracias Continuamos Continuamos Avanzamos Con más ambiente musical Compadre Más de los temas que tenemos por ahí Incluidos Segundo y tercer material discográfico Para ustedes Con mucho cariño Ahí está la música, compadre Ahí está la música De Porzoña Musical Para ustedes, dice Tal vez será Que esta historia ya tiene final No sé ¿Por qué? Hoy te siento tan distante de mí Y a pesar que el intento de nuevo Tal vez sigue tarde Ya no hay nada que hacer Y no puedo creer Que el tiempo que hemos tenido Tal vez se nos gastó Tal vez Fui yo quien ha tenido una noche entera Tal vez Nunca te ha dado lo que tú esperabas Y no estar tanto me necesitabas Tal vez no te escuché Tal vez me despide Tal vez se me olvidó que yo te amaba Tal vez Y aún te sigo amando chiquitita Y fuera por sueño musical Tal vez será Que por ahora ya no hay nada que amar Tal vez Esta vez Estaba ¿Por qué no te necesitabas? Tal vez Tal vez no te escuché Tal vez Tal vez me despide Tal vez se me olvidó Que yo te amaba Tal vez Me sorprendió la vida Por la espalda Y tira y tira Y se rompió la cuerda Tal vez Nunca entendí Lo que eres para mí Tal vez Yo nunca soplía Quien amaba Tal vez Con mucho cariño Para ustedes Hasta la gente Hasta la gente del Estado de México Un saludo Con este de los temas A mi gente de Puebla A la raza de Cancún Quintana Roo Con este tema Que nos están solicitando Con mucho cariño Esto es para ustedes Con sueño musical Del Durango Dice Amar es una cosa especial Lo sumiere y va Amar solo te pasa una vez Pero de verdad Amar es cuando solo piensas Dónde estará Amar es como un milagro Difícil de explicar Amar es cuando la proteges De la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas Y te olvidas del tiempo Amar es cuando tú la ves Y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta De tus sentimientos Por amarte robaría una estrella Y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares Solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia Con el fuego hoy Por amarte daría mi vida Solo por besarte Y por amarte la daría Todo chiquitita Amar es cuando escribe su nombre Por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas En llevártela lejos Amar es cuando solo sueñas Amar es cuando tú la ves Y se queda en tus ojos Amar es cuando te das cuenta De que ya lo es todo Por amarte robaría una estrella Y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares Solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia Con el fuego hoy Por amarte daría mi vida Solo por besarte Con el fuego hoy Y te la regalaría Hoy es el primer material discográfico. Gracias, continuamos, avanzamos con más música de Durango, compañeros, esta noche. Saludando a toda la gente de la Unión Americana que nos acompaña esta noche, compañeros. A toda la raza que viene por allá, de Los Ángeles, la gente de Chicago. Salud para ustedes, con mucho cariño. Continuamos, esto es con Sueño Musical de Durango. Para ustedes, dice... Hay algo extraño en tu mirar Que adivino en tus ojos Tus lagas quieren musicar Algo lleno de rencor Tal vez tú quieras terminar Y yo lo tengo que aceptar Solo te pido que me beses, ángel Esa será mi despedida, vida Solo te pido que me beses, ángel Y con tu recuerdo ya Partiré Partiré La luz del sol lleno dará Su calor a mi vida La lluvia me acompaña Por mi ruta perdida Ya no tendré más ilusión Que haga librar mi corazón Solo te pido que me beses, ángel Esa será mi despedida, vida Solo te pido que me beses, ángel Y estando solo ya Lloraré Lloraré Y por la luz Y por la luz Suena la música Ya no tendré más ilusión Que haga librar mi corazón Solo te pido que me beses, ángel Esa será mi despedida, vida Solo te pido que me beses, ángel Esa será mi despedida, vida Solo te pido que me beses, ángel Esa será mi despedida, vida Solo te pido que me beses, ángel Y estando solo ya Lloraré 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 Bueno, mis compadres Se llama Ángel de la Mañana Gracias, continuamos Continuamos rápidamente, compadres Con más ambiente musical Más de los temas que nos están solicitando esta noche Para ustedes con mucho cariño, compadres Complaciendo nuevamente, compadres Los temas de primero y segundo Material discográfico Para toda la raza bonita que nos acompaña De Cuernavaca, Morelos Pidimos a toda la raza de Puebla Un saludo a la gente de Morelos La gente de Capista Para ustedes con mucho cariño Esto es Ponzoño Musical de Durango Dice Quiero entrar en los rincones de tu alma Conocer las tempestades con la calma Ser dulce de tus labios Quiero viajar por tu cuerpo Despertarme entre tus brazos Ser el brillo de tus ojos que desteña Que ilumina lo que oscuro se encontraba Has llegado de repente, bendita seas por siempre Hace tiempo te esperaba Quiero vivir esta vida contigo Nada me importa que llueva que frío Yo quiero ser tu amigo Yo quiero ser tu amigo, tu amante Y tu amigo Toma mi mano y bendice mi suerte Mi religión será quererte Mi fe será más fuerte si tú estás conmigo En un mundo donde no existen envidias Que valla tu cuerpo Que valla tu cuerpo Enredarme en tus cabellos Compartir malos momentos Y disfrutar de los buenos Quiero vivir esta vida contigo Quiero vivir esta vida contigo Nada me importa que llueva que frío Yo quiero ser tu amigo, tu amante Y tu amigo Toma mi mano y bendice mi suerte Toma mi mano y bendice mi suerte Mi religión será quererte Mi fe será más fuerte si tú estás conmigo Quiero vivir esta vida contigo Quiero vivir esta vida contigo Nada me importa que llueva que frío Yo quiero ser tu amigo, tu amante Y tu amigo Toma mi mano y bendice mi suerte Mi religión será quererte Mi fe será más fuerte si tú estás conmigo En un mundo donde no existen envidias Que vengan los corazones Y que nadie sienta el cual entre nosotros De hacerte muy feliz Y hacerte muy feliz Gracias, gracias, señor Amante, amigo, tu amante, amigo, compadre Quiero mandar un saludo muy especial, primo Voy a mandar un saludo muy especial Para todas las gritonas, compadre, esta noche Ya los tienen por acá, turdidos, compadre A todos los borrachos, compadre, de Cuautla esta noche A ver los sombreros de los borrachos A ver un grito de los borrachos Un chiflido Gracias por habernos acompañado Todo por él de nuestra parte Sus amigos Monzuña Musical de Durango Durango se despiden Dándole las gracias a todas las personas que hicieron esta noche Esperemos que nuestra música haya sido de todo su agrado No decimos adiós Sino hasta pronto Nos dejamos en buenas manos de los primos De Durango No decimos adiós No decimos adiós No decimos adiós No decimos adiós No decimos ah